Los eventos Quest forman parte de nuestra estrategia dentro de Cionet de aportar visibilidad sobre la tecnología aplicada en la que hablamos de los mejores casos, de las mejores prácticas, de los aprendizajes y de cómo la tecnología forma parte consustancial dentro de las organizaciones. Dentro de Cionet, la comunidad de líderes digitales más importante de Europa, la más grande del mundo, con más de 11.000 miembros, lo que hacemos es trasladar el aprendizaje de unos colegas con el resto de la comunidad para que podamos utilizar esos aprendizajes, esas mejores prácticas en nuestro día a día. Yo creo que Cloud aporta muchísimo al tejido empresarial español y sobre todo a las pymes. Y necesitamos tecnología disponible de forma universal, necesitamos reducir nuestras necesidades de inversión y necesitamos que el talento esté disponible. Entonces, al final, todo eso nos lo da Cloud. Pues yo creo que el Cloud ha solucionado varios retos en Provial. El primero, que los usuarios puedan tener acceso desde cualquier ubicación del mundo a nuestras aplicaciones y a nuestros sistemas. El segundo, que podamos escalar el número de usuarios de una forma muy, muy sencilla. Reducir los tiempos en los que podemos poner una aplicación nueva, un producto digital o una plataforma en marcha, gracias a la facilidad de despliegue de servicios de infraestructura en el Cloud y, en general, también el poder controlar muy bien el uso que hacemos de los recursos de infraestructura en toda la organización y, por ende, de los costes. ¿Qué aporta el Cloud a la inteligencia oficial? Pues yo creo que aporta la democratización del acceso a recursos, computador, data, espacio de almacenaje. Ahora, hoy en día, cualquiera con un mínimo de competencia en la inteligencia artificial puede probar en los algoritmos nuevas capacidades para sus propias necesidades o también para otras empresas. Pues mira, yo creo que el reto interno más importante que tenemos es el talento, ¿vale? El mundo Cloud requiere un talento muy específico con unas capacidades, unas habilidades diferentes a las que teníamos de forma tradicional en todos los departamentos de tecnología en este caso y, al final, pues tenemos el reto de hacer un reskilling de la plantilla que tenemos. Otro de los grandes retos que tenemos es la parte de atraer talento externo. El talento en Cloud es un talento súper escaso y, bueno, compañías más tradicionales, como puede ser Ferrovial, tenemos un reto adicional de conseguir o hacer o presentarnos como atractivos para este tipo de talento. Yo creo que uno a veces cuando piensa en esas dos palabras, en Cloud y en Ciber, las ve antagónicas y lejos de ser algo que diverge, converge. Porque el ser capaz de proteger Cloud a veces es más fácil que ser capaz de proteger entornos distribuidos. Y tenemos que poner muchísimo más énfasis en todo lo que es la ciberseguridad y ser capaces de desarrollar las tecnologías ciber que evolucionan y que van de la mano de los desarrollos Cloud. Hay un sinfín de ejemplos de cómo la tecnología Cloud habilita al negocio asegurador, pues, por ejemplo, tecnologías relativas a la explotación de los datos. En las aseguradoras hacemos un consumo intensivo de los datos que utilizamos para nuestra suscripción, detección de fraude y la Cloud permite procesar grandes volúmenes de datos, ¿no? y luego tomar nuestras propias decisiones. Soluciones IoT, al final las aseguradoras, para el proceso de suscripción igualmente, ¿no? Si nuestros clientes están dispuestos a compartir con nosotros determinada información, en el momento de la suscripción, pues, nosotros podemos adaptar más la prima, ¿no?, a sus características. Los servicios Cloud nos aportan la posibilidad de conectar a todos nuestros clientes con todos nuestros agentes de viaje. Por otro lado, también nos permite optimizar mucho nuestras operaciones. También nos permite dotar a negocio de una cierta flexibilidad que siempre va asociada a esa alta temporalidad o a esa estacionalidad que tiene el sector del turismo. Uno de los retos que nos ha permitido solucionar el elemento Cloud dentro del CEPSA es convertirnos en un elemento DataDrival, con el que le estamos ofreciendo a los empleados los datos necesarios en el momento necesario para que se puedan tomar las decisiones adecuadas basadas en datos objetivos. A través de llevar las cargas de trabajo a la nube, lo que conseguimos es reducir nuestras emisiones de CO2 en computación. El Cloud aporta a las administraciones públicas lo mismo que las empresas privadas, ¿no? Es decir, creo que es la principal herramienta hoy por hoy, ¿no?, de tecnología para apoyar la transformación digital y, en este caso, de la administración pública. Cloud aporta a los clientes de Vodafone Business un antes y un después. Y avanzando más y más dentro de lo que es el siguiente paso de la Internet con el metaverso, la escalabilidad, llegar a países remotos con tus servicios y tus aplicaciones es imposible sin los servicios básicos de la Cloud.